Boca Juniors El balón ya ha salido, sí que es verdad que en la imagen, si es que está bien tomada, es fuera de juego por muy poco, por una rodilla, pero es que parece que es fallo del portero, por lo que podría considerarse ya otra jugada, pero el VAR considera que el jugador Marcelo Weingich, perdonad por el apellido, no tengo ni idea, interfiere en el portero y que por eso provoca el fallo, porque además es el que acaba marcando el gol y ahí lo anulan, yo creo que es una jugada bastante polémica, muy rigurosa el anular el gol, igual ante la duda pues hay que dejar la decisión que tuvo el árbitro, es interpretativo y más que nada lo han anulado, No porque consideran que el jugador número 9 de Boca estaba en fuera de juego y provoca el fallo del portero, a mí me parece muy riguroso y supongo que todos los seguidores de Boca, así que ahora os dejo con el audio de la Conmebol explicando la jugada. Copa con Mebol Libertadores, partido Atlético Mineiro, Boca Juniors. A los 63 minutos luego de un centro, el árbitro asistente retrasa su decisión para luego confirmar el gol. El VAR analiza la jugada y observa que la rodilla del delantero, que se encuentra marcada con una línea roja, está más cerca de la línea de meta que el pie del penúltimo adversario, que se encuentra marcado con una línea azul. Al ser una jugada, de fuera de juego, interpretativa, se recomienda al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al analizar las líneas virtuales y el movimiento de los jugadores, decide cambiar su decisión, afuera de juego, por interferir un adversario, por disputarle el balón. A continuación, los audios y videos VAR. Cuidado, cae ante, cae ante, cae ante. Se le suelta el balón, gol. Quiero mirar toda la jugada, por favor. Vamos a chequear desde el inicio. Bueno, se le escapa el golero. Vamos desde el inicio, desde el final. Vamos, así quiere el gol. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos. Dame la cancha, por mí. Dame, quiero la revesa. Dame el punto contacto. Primero punto contacto. Sí, dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Avanza, 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 avanza. Y ya el jugador está en el suelo. Sí. Déjala seguir. Déjala seguir. Se le suelta el golero y pega. Vamos, atrás, quiero ver si no hay fuera de juego. Dame el punto contacto de nuevo. Desde el inicio, la jugada es del punto contacto. Y dámela. Stop. Ahí. Dame la 16.50 o la gol line. Gol line. Vamos, avanza, está habilitado. Vuelvo atrás, vuelvo atrás al punto contacto. Vuelvo atrás al punto contacto y quiero ver si este jugador está fuera de juego. Desde ese día. Quiero hacer línea. Esteban, estamos chequeando un posible fuera de juego. A ver, Julio, patejo. Quiero ver el defensa. Quiero ver el en el de blanco. Más arriba. El de blanco, el de blanco, quiero. El de blanco. Identificate el punto contacto, Julio. Sí. Ahí, un poco más a la derecha. Ahí, stop. Stop. Quiere chequear el punto contacto. Más arriba, más arriba. Sí, quiero chequear el punto contacto, por favor. Quiere chequear. Pacho. Quédate ahí. Más atrás. Ahí, ahí está el punto contacto. Ahora volvemos a la 16.50. Más a la izquierda. Vamos a hacer de nuevo. Danos tiempo, Esteban. Es una jugada fina de fuera de juego. Tío, anda tu zona. Anda tu zona. Estamos chequeando. Más a la derecha. Ahí. Una a la derecha. Ahí, stop. Ahí, ahí. No, no, dejá la pelota ahí. Dejá la pelota ahí. Confirma. Ahí. Y dame. Sí. Quiero la rodilla. A ver, Nacho. En un momento, como avance. Vaya, vaya, González. La rodilla en azul. ¿Quiere jugar? ¡Dejálo! ¡Dejálo! Nacho, si el vato. ¿Va? Derecha, izquierda. Ahí. Ahí está. Ahí está, Raúl. Perfecto. Ahí, avance. Confirma. Confirma. Ahí, posible. Fuera de juego. Confirmo. Ok. Para mí, está fuera de juego con esta imagen. Sí. Ahora la dejamos seguir. Déjala seguir. Abro. Dejamos seguir. Abro. Dame la toa abierta. Esa. Ok. Ahora, dame la primera. Y quiero dejarla seguir. Déjala seguir. Lenta. Sí, le disputa. Interfiere con el arquero. Interfiere con el portero. Le disputa, perdón. Perfecto. Es el número. Dame el número que interfiere con el portero. Es por interferencia, Julio. Por interferencia. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Déjala seguir. Déjala seguir. Déjala seguir. Y quiero ver cuando interfiere con el portero. Abierta. Cuando interfiere con el portero, por favor. Le disputa el valor. Ahí. Disputa el valor. Sí. Es una disputa el valor. Ok. Esteban. Ay. Esteban. Dime. Mira. Te recomiendo. Onfield Review por interferencia del jugador con el portero. Te recomiendo venir a verla. Dale. ¿Qué quieres mostrar? Vamos a mostrar el punto contacto, la línea que se hizo. Y después la dejamos seguir. A una línea. Sí, conflicto. Y el punto contacto. ¿Puede grabar esa imagen? Sí, 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 está, está. Graba esa imagen. Sí. Y el punto de contacto. Ese no es el punto de contacto con la otra cámara. Esta, la Beauty. Quiero la Beauty. La Beauty y esa. ¿Estamos bien? No, 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 no. Mira, la Beauty, te estoy mostrando el punto de contacto, el punto de contacto, y el jugador tiene la rodilla, el jugador número 23 tiene la rodilla, ahí está la línea marcada, ¿la ves? Sí, dale. Ahora te la dejo correr, te la dejo correr y ve la interferencia con el portero. Le disputa el balón. Va, disputa el balón, sí. Disputa el balón con el portero. Está interfiriendo. Interfiere al portero. Sí. Interfiere al portero. Correcto. Va en busca del balón e interfiere al portero, no puede hacer el gesto que debe de ser por la disputa de ese balón. Correcto. La línea, el número 23 está fuera de juego. Es el número 23. Julio, el Real 1 con fuera de juego. Fuera de juego. ¿Qué es lo que va a evaluar con fuera de juego? Correcto. No, sí, sí. 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 Sí.